Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. A ver, exactamente cuál es tu función en esta peregrinación que es una de las más importantes del mundo. Al principio de este programa hemos estado viendo algunas escenas de hoy mismo de la llevada de la Virgen. Y mientras estaremos platicando con don Héctor, vamos a estar viendo algunas escenas. ¿Cuál es tu función? Por el momento es documentar lo que está sucediendo a través del ciclo ritual de la llevada de la Virgen de Zapopan, que comienza desde el 20 de mayo y culmina el 13 de octubre. Es dejar constancia de lo que está sucediendo y esto ha ayudado a hacer también un registro histórico, estar investigando datos más sobre la historia de la Virgen, porque si algo ha sido muy interesante en todo este camino es que la historia de la Virgen de Zapopan a veces pareciera algo muy pequeño, pero en realidad, pues estando buscando archivos y demás cosas de la historia, pues se ha visto cómo la Virgen de Zapopan y la historia de Jalisco se van escribiendo juntas. Tú haces la publicación oficial de la que muestra la ruta de la Virgen, ¿verdad? No, le he colaborado en partes históricas, algunos apoyos con ayuntamiento de Zapopan y demás, pero lo que he tratado, sobre todo, pues bueno, es con el padre Tomás de Ijar, hacer este rescate histórico, sobre todo, por ejemplo, el año pasado fue muy importante para cuando se ratifica el título de Generala de la Virgen, que sobre el Estado de Jalisco, era un título que, digamos, no se le había dado la importancia que merecía, entonces, estando viendo en los documentos, sobre todo en el acta, digamos, de nacimiento de Jalisco, que ahí mismo la nombran como Patrona Universal del Estado, pues es algo que también merece un reconocimiento oficial, tanto de los fieles como lo ha habido ya ahora del gobierno, y sobre todo esta parte, ¿no?, que hay muchas lagunas que por ahí han quedado de pronto en la historia de la Virgen y el tratar de sacar adelante. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo llega la Virgen de Zapopan? ¿Quién la trae y por qué llega aquí a Zapopan? Bueno, según las crónicas, la Virgen de Zapopan es traída al occidente de Jalisco, hacia 1530, por un fraile franciscano llamado Fray Antonio de Segovia. Este fraile, pues, vino a evangelizar lo que fue el occidente de México, y según las crónicas, la trae colgada al pecho, es una pequeña imagen de 34 centímetros. ¿34 centímetros? Dijéramos como una hoja de papel de máquina. Algo pequeñito, y sobre todo lo interesante es que es de un material, pues, digamos, muy débil porque es pasta de caña de maíz, entonces, para todas las andanzas en las que estuvo Fray Antonio de Segovia, traerla colgada al pecho y andar subiendo cerros y, pues, las, digamos, climas extremosos y demás, pero la Virgencita, y todavía ver que se ha mantenido por casi 500 años, pues, ha sido también parte del milagro que la acompaña. ¿En qué año llegó? Hacia 1530, se dice que en la Pascua de 1530 llega Fray Antonio aquí al occidente de México, y desde ahí empieza ya en esta zona a estar evangelizando. Él era, es fraile franciscano y por eso, ¿había ya este convento aquí, el que está en Zapopan? No, no, de hecho, a Fray Antonio de Segovia le toca venir a fundar, funda primero el de Tetlán y mucho tiempo después se funda lo que es San Francisco en Guadalajara, bueno, estuvo antes San Alco. El convento de Zapopan se funda hacia 1819, ya mucho tiempo después de que la Virgen había llegado a Zapopan. Según, pues, también la historia, hacia 1541 se suscita la Batalla del Mixtón y, pues, no quería hacerse la paz, no se ponían de acuerdo y es cuando Fray Antonio de Segovia, que ya tenía años conociendo a todos los que estaban rebelándose, por así decirlo, acude al cerro del Mixtón y lo bonito de esta crónica es que dice que él va a hablarles, pero sobre todo que lo que les llama la atención es que de la virgencita que traía colgada en el pecho empiezan a salir rayos de luz, entonces que eso lo toman como una señal de, pues, de rendirse, por así decirlo. Naturales de esta tierra. Así es, que al final, pues, decían que... Esta es la rebelión de, la de Tenemastla, ¿no? Sí, así es y es este momento en el que, por eso, el Virrey incluso tuvo que venir, ¿no?, porque no podían ponerse de acuerdo para la paz y lo bonito es cómo en una mañana sube el fraile con la virgencita y se logra el momento de paz sin tener que intervenir, ahora sí que una sola gota de sangre. O sea, esa es la primera batalla que logra aquí en estas tierras, me refiero a un triunfo. Así es, y es cuando se le da el título de pacificadora. Sí, también algo muy interesante en la historia de la Virgen de Zapopan es ver cómo se le van otorgando títulos con el paso de los años. Primero, pues, evangelizadora, que es este periodo en el que estuvo visitando, digamos, ahora sí que todo el occidente, acompañando a Fray Antonio de Segovia, ahora se le llama pacificadora, y después de esta guerra, cuando empiezan a acomodarse otra vez los pueblos, pues, llega el momento en el que Fray Antonio decide dejarla en algún lugar, y es cuando decide dejarla en Zapopan. Bien dice la historia que podría haberla dejado en otro lugar, y, pues, simplemente hubiera sido una imagen más, pero ahora sí que estaban en el designio, ¿no?, del cielo que llegara a Zapopan, porque además ahí iba a ser el puente con Guadalajara para lo que, digamos, seguía. ¿Por qué te dedicaste tú a estudiar la historia de la Virgen de Zapopan? Pues, desde pequeño me llamó mucho la atención la Virgen, sobre todo cuando visitaba el templo de mi comunidad. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parroquia? Soy de Tlaguepaque, la parroquia se llama Santa Sofía, y la Virgen siempre iba cerca del tiempo de lluvias, entonces, bueno, pues, es el periodo en el que está visitando Guadalajara. Pero me tocaba, eran las vacaciones, entonces era como más emocionante este momento en que llegara la Virgen, y tengo muy grabado un momento en el que, pues, mi papá le pide a uno de los custodios de la Virgen que me dejen verla cuando la saquen del templo, y es en ese momento en que, la verdad, todavía tengo ese recuerdo de su mirada con la mía, ¿no?, como que ahí fue donde se hizo la conexión, y de ahí en más siempre ha sido el interés por la Virgen de Zapopan, por su historia, por, pues, todo lo que la rodea. ¿Qué edad tenías entonces? Cuando pasó eso tenía cerca de seis años, y, pues, lo bonito también de estar en este ambiente de la Virgen de Zapopan es que son muchas las personas que desde pequeños también sintieron, digamos, como ese llamado a estar con la Virgen, a ver sobre sus cosas, entonces, es bonito porque hasta incluso están las pláticas, bueno, que nos da risa que de niños jugábamos a la Virgen, decimos, ¿no?, porque agarrábamos nuestros carritos, alguna estampita o algo de la Virgen, y nos poníamos a pasearla y demás, entonces, se nos hacía raro a nuestras familias, ¿no?, porque dicen, niño está jugando a la Virgen, pero cuando empiezas a ver la gente que está con la Virgen, y también así en este tipo de cosas, y están, pues, también involucrados en todo lo que está con ella, pues, como que, digamos, te está llamando desde pequeño. ¿Y cuándo empieza la llevada o las visitas de la Virgen a las diferentes parroquias? Bueno, actualmente, la Virgen sale el 20 de mayo a visitar Guadalajara, cuando lo empezó a hacer desde el 1734, que es cuando se hace un juramento en que la Virgen cada año viniera a la ciudad, empezaba a visitarlo el 13 de junio. Es interesante porque el 13 de junio, digamos, que es el cordonazo de San Antonio, el primero que, la primera lluvia fuerte, y realmente, pues, la Virgen era traída para proteger la ciudad de los rayos, las lluvias y las epidemias que había en ese entonces, y el ciclo terminaba regularmente con el otro cordonazo, que era de San Francisco, los dos santos franciscanos, ¿no? Entonces... ¿Qué es cuándo? El 4 de octubre. Entonces, por mucho tiempo, no estaba definida la fecha, llega un momento en el que se define que sea para el 5 de octubre, el 4 de octubre la Virgen era regresada al Templo de Santa Teresa, y de ahí ya partía a Zapopan. También algo, pues, muy interesante o importante que se tiene que tener en cuenta, es que la romería no nació como ahora la conocemos, ¿no? Desde el primer año dijeron, ya vamos a acompañar a la Virgen, vamos a llevar las danzas y todo. Antes, la fiesta importante de la Virgen en Guadalajara era cuando llegaba, cuando la recibían. Y poco a poco fue pasando el tiempo y se fue transformando más bien la llevada de la Virgen. Es este momento en el que deciden, iba en su carroza acompañada por dos miembros del cabildo civil y dos miembros del cabildo eclesiástico, y pues iba a la carroza sola, por así decirlo, ¿no? Va pasando el tiempo y el camino. ¿Estamos hablando de qué año? Pues el siglo XVIII, pasando el juramento de 1734, y luego se va conformando poco a poco esta tradición, pero algo que le da mucha fuerza a la visita de la Virgen o a tener un acompañamiento, es cuando se le nombra generala, que tiene que ver con su llegada. Este fue un nombramiento oficial del cabildo de Guadalajara. Sí, y tiene que ver con su llegada un 13 de junio, en 1821, que era cuando en Tlaquepaque se decide firmar la paz o sumarse a la independencia de México, y el ejército trigarante, dicen las crónicas, que entra a Guadalajara, y en ese momento Guadalajara estaba de fiesta recibiendo a la Virgen. Entonces, en vez de hacerse una batalla muy fuerte, pues se hace todo con paz, se adhiere la gente a la independencia, digamos, pacíficamente, y es por eso que deciden darle el título de generala. Porque así como se vio en el siglo XVI, la Virgen de Zapopan, sin que se derrame una gota de sangre, pues logra vencer ahora sí o tener el triunfo. Y pues es cuando se le da el título de generala, en septiembre de 1821, y a partir de entonces, como se le da este rango de los más altos, la empiezan a acompañar la tropa de división, y al llegar o al salir de la ciudad, se le hacía su homenaje como generala, se soltaban 21 cañonazos de ordenanza, y acompañaban el cortejo de la Virgen. En algunas ocasiones, pues la esperaban sobre todo en la garita para entrar a la ciudad, y pues esto empieza a ser como el hecho que la gente quiera asistir a la llegada de la Virgen, o en este caso, la llevada. Entonces, sí es como importante ver que a raíz de ya otro título, que es el del generala de armas, primero la Nueva Galicia, y lo que platicábamos ya sobre el estado de Jalisco, esto va pues creciendo, y va haciendo también que se vayan sumando al cortejo, pues ahora vemos hasta danzas y un montón de manifestaciones, ¿no? Hay unas, sobre todo algo que ha sido muy interesante, hay una crónica de viajeros en el tiempo en Guadalajara, y cómo son los extranjeros los que dejan la crónica, lo que estaba pasando cuando llegaba la Virgen, entonces, pues son los datos más certeros que tenemos de cómo eran sus recepciones. ¿Por ejemplo, de quién? Hay un francés, no recuerdo ahorita el nombre, pero él se sorprende mucho porque ve cómo el acompañamiento de la Virgen, dice incluso es una imagen pequeña y algo tosca, porque le llama la atención cómo esta imagen logra mover tanta gente. En ese momento, pues él ve que le acompañan todas las órdenes religiosas del momento, el cabildo civil, incluso llega a decir de los naturales que vivían en Guadalajara, que todos iban vestidos de blanco, dice que iban mujeres con sus cabelleras, incluso que arrastraban hasta el suelo, pero sobre todo, algo muy bonito que menciona es que todos llevan velas encendidas, siendo una procesión en el día, por así decirlo, pero como el uso votivo de agradecimiento con las velas, o que se sigue acostumbrando, pues desde entonces ya se usaba con la Virgen de Zapote. Estamos platicando con don Héctor Quintero, que es un experto en cuestiones de la llevada de la Virgen de Zapopan. Hoy que es 12 de octubre y que es ya de la llevada, bueno, pues quisimos que una persona con conocimiento de causa nos hablara de esto. Vamos a seguir hablando con don Héctor. Estamos transmitiendo de aquí desde la chata, desde la chata a Terranova. Ya saben ustedes, amables amigos, que solamente hay dos direcciones, solamente dos direcciones. Una en Corona 126, en donde en este momento hay fila para entrar, como desde que abren hasta que cierran, y esta de aquí de Terranova 405, esquina con Angulo, a tres cuadras de Avenida México, a dos cuadras de López Mateos, a tres cuadras de Manuel Acuña. Aquí estamos, aquí estamos, hoy 12 de octubre, después de la llevada, aquí es un excelente lugar para desayunar, comer o cenar. Aquí estamos. Vamos a ir a unos comerciales y después de estos vamos a escuchar unos cantos que compuso un amigo mío, Oscar Ramírez, y luego vamos a regresar con don Héctor. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, en frente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café, purísimo café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón, único e inimitable. Y la atención, personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a tres cuadras de Avenida México. Este es mi carro. El Chapulín Colorado, para los que ya lo conocen, y para los que de aquí en adelante lo van a conocer, es un Fiesta 1995. Lo tengo desde nuevo. Tiene pues 25 años. Así quedó. Me lo acaba de pintar. Me lo acaba de pintar allí en Multiservicios San Martín. Que aquí le estamos poniendo la dirección y los teléfonos. Lleven su carro para que les dé laminado, pintada o repintada. Y quede como nuevo. Este, les repito, tiene conmigo 25 años. El Chapulín Colorado. Llévenlo a Multiservicios San Martín. María. María. Cúbreme, con tu manto, cúbreme, cúbreme, con tu manto, cúbreme. Cúbreme, con tu manto, cúbreme, con tu manto, cúbreme, con tu manto, cúbreme. María, María, llévame a Jesús. María, María, llévame a Jesús. María, María, llévame a Jesús. María, 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 María Cuando no sé dónde voy Tú me das dirección Cuando lejos me encontraba yo Tu mirada me alcanzó María, María Llévame a Jesús María, María Llévame a Jesús Madre 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 de Dios Madre Madre Reina de mi corazón Oscar Ramírez Oscar Ramírez en la guitarra En la flauta David Alatorre Y en la voz Ana Iris Blanco Ustedes se dedican a hacer una pastoral ¿Es correcta mi palabra? Ana Iris Hola, sí Hacemos una pastoral de Caritatis Que se llama Caritatis Úrgenos Y también tenemos el Ministerio de Alabanza y Adoración Que es el Hacemos los Adorándotes Donde el hermano Oscar también toca la guitarra Y es una de las voces líderes de los hombres Y bueno, nos dedicamos a la alabanza y a la adoración Y nos dedicamos también a la caridad Hoy que es día 12 de octubre El día de la llevada de la Virgen de Zapopan Una de las peregrinaciones más importantes No solo de Guadalajara, no solo de Jalisco No solo del país, sino del mundo En un solo día Llegan cuando menos un millón de peregrinos Y el día de hoy no fue la excepción Mi querido Oscar Ramírez Así es, es un día maravilloso Donde nuestra madre nos bendice Y donde todos nos congregamos Para que de su mano, como decía la canción Ella nos lleve a Jesús Tú compusiste esta canción Así es, compuse esta canción En un momento de mi vida En el que le quería dar gracias a nuestra madre Porque cuando yo estaba lejos Su mirada me alcanzó Y me fue llevando En este proceso de seguir al Señor De seguir a Dios Y pues yo muy feliz De estar en este día tan hermoso Me ha tocado ir a la caminata de la romería Y pues nuestra madre se hace presente Siempre en nuestra vida Cuando hablas de que estabas lejos ¿Te refieres a un lugar? ¿En el espacio, en la geografía O en tu corazón? Más que nada, pues en mi corazón Y en el espacio también Porque se va alejando uno de la iglesia Yo desde pequeño me inculcaron mucho La devoción del rosario a la virgen Entonces va creciendo uno Y va uno queriendo hacer las cosas Como uno cree que son mejor Pero lo que hace María Es que nos lleva a que vivamos una vida Según la voluntad de Dios Y es ahí donde descubrimos Lo que realmente es mejor para nosotros Y así me pasó Y está también aquí Mi querido amigo David a la torre Que toca la flauta Y es un trotamundos ¿Verdad David? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Así es Pues trotamundos como tal no Pero aquí estamos ¿Verdad? Me refiero a que acabas de ir El año pasado Al encuentro mundial de juventudes ¿Fue en Lisboa? Es correcto Fue en Lisboa Así es En Portugal El año pasado Tuvimos la oportunidad Mi esposa y yo De estar ahí presentes En la velada con el Papa Yo pertenezco Al camino neocatecumenal Y fuimos por parte De esta peregrinación Allí a Lisboa Tuvimos la oportunidad De estar en la velada Con el Papa Esa noche Estuvimos también Unos días anteriores En un rosario junto con él Y también Tuvimos la oportunidad De estar con el iniciador Del camino neocatecumenal Donde se sitúa también Todos los jóvenes de ahí Que se llama Kiko Arguello Ahí estuvimos pues Todo fue ¿Él qué nacionalidad Tiene Kiko Arguello? Es un español Es un español Este señor Que Este alrededor De los años 1950 Más o menos 60 Esto ya no está No está joven No, no Ya, ya Este señor ya tiene Ya más de 80 años Es correcto Él junto con Otras dos personas Una que ya está En su proceso De beatificación Que se llama Carmen Hernández Que ya murió Y el padre Mario Pesci Que fueron los iniciadores Del camino neocatecumenal Este Del cual yo soy parte Y formo parte también De este itinerario Donde pues a mí Desde pequeño Se me ha inculcado Pues esta parte de la fe Que es por parte de este grupo Los catecúmenos Eran en la iglesia primitiva Es correcto Las personas Que apenas iban a ingresar Que iban a ser aceptadas En la iglesia de Cristo Es correcto Eran los catecúmenos Y tenían un lugar especial ¿Ustedes son nuevos catecúmenos? Neocatecúmenos Al mismo nombre De nuestro grupo Pues como tal No es un grupo como tal Sino un itinerario de conversión Es neocatecumenal Es como Digamos Renovar Las partes del bautismo Por etapas Sí, por etapas Como antiguamente Se hacía En un proceso De alrededor de Tres o cuatro años Para poder entrar A la iglesia católica Que se le llama Se le llamaba El catecúmenado Nosotros también Por etapas Hacemos esta parte De la renovación De nuestra fe Que se nos ha dado Por medio del bautismo Que es el neocatecúmenado Y tu grupo Oscar Se llama Formamos parte De la renovación Carismática Yo nací En esa espiritualidad De nuestra iglesia católica Y es Renovación Carismática Católica En el Espíritu Santo Porque nuestro fundador Fue el Espíritu Santo También En los años Cincuenta En una universidad De jóvenes En Estados Unidos Ahí fue donde El espíritu Empezó a soplar Y hasta la fecha Es un movimiento Que está en toda la iglesia A nivel mundial también Oh, ustedes están protegidos Porque quien se acerca Quien pide las gracias Del Espíritu Santo Es iluminado En el camino correcto Y Tiene Una Una vocación Muy especial Amén La verdad que sí Este Dios nos va Llenando de su luz Como le acaba de decir Este Y nos va Llamando Donde él sabe Que nos necesita Para nuestro mismo Provecho Porque él podría hacer Todo sin nosotros Pero ha querido Que nosotros Este Nos nutramos De su iglesia De las espiritualidades Que él mismo Ha suscitado Y que vivamos Una vida Plena Una vida de conversión Como le decía Nuestro hermano Es un camino Este Donde Dios Nos hace renovar Todo lo que ya tenemos Desde el bautismo Estamos transmitiendo Amables amigos Desde la Iglesia María Virgen Fiel Ustedes me Corrigen Si digo mal María Virgen Fiel Que está Acá En La Colonia Jardines De La Paz Estamos aquí A una cuadra Escasas Como unas Dos Tres cuadras De Río De Río Nilo Y ¿Quién me va a explicar Este mural Tan bonito? A ver El maestro David De La Torre Nos explica Estas tres Estaciones Del mural Esta primera Es la enunciación ¿Se llama? Es correcto Es la enunciación Mira Es una serie De imágenes Estas que tenemos Tenemos tres imágenes Esos tres Hermosos murales Donde Es un conjunto Que se llama La Rosa Mistérica La Rosa Mistérica Son partes del Evangelio Tomadas precisamente Del Evangelio de Mateo Y Este señor Que es el iniciador Del Camino Neocatecumenal Aparte de ser evangelizador E itinerante También fue pintor Que fue lo primero Que se dedicó Que era la pintura Y entonces Él ha hecho Estas imágenes De los evangelios Y la primera Que tenemos aquí Es la enunciación Del ángel a María ¿Sí? Donde Es verdad Que se ha dicho Este María ha dicho Este hágase ¿No? Al señor Hágase en mí Según tu voluntad ¿Sí? Hágase en mí Según tu palabra Y se ve Cómo desciende De ella A través de esta Anunciación El Espíritu Santo ¿No? Primeramente Esta enunciación Por parte Del ángel Gabriel Y ella dice El hágase Y en ese momento Pues queda ella Preñada por parte De Jesús ¿Sí? Y está acá La parte En el otro extremo Que es El bautismo De Cristo Por San Juan Bautista Es correcto Sí Esta parte A mí se me hace Muy bonita Este icono También De El bautismo De Jesús Como dato cultural Jesús Jesús no se bautiza Porque él Necesita recibir El Espíritu Santo Él se bautiza Como simbolismo De que también Es verdadero hombre ¿Sí? Es la representación Precisamente De cómo Él es bautizado Siéndose Así Él llamándose Verdadero hombre Al mismo tiempo Que es verdadero Dios Cuando desciende El Espíritu Santo También Y hace este llamado ¿No? Por parte de Dios Que dice Este es mi Hijo Amado ¿Verdad? En quien pongo Mis complacencias Y en la parte central Está A ver Aquí para no regalar ¿Qué es la asunción La ascensión De Jesús? Este es el pantocrator Este es tomado De un Digamos De una pintura Bizantina Y Kiko La ha puesto Muy como A su manera Y el pantocrator Significa Todo poderoso Y es también Parte de la asunción Del Señor Y también Está representado Con estos óvalos Que simbolizan El mundo Que Él está Sobre encima Del mundo Todavía Y tiene Esto que es La escritura Que se nos ha Regalado Por parte de Él También Donde vienen Estas palabras Primeramente diciendo Amado a vuestros enemigos Y anunciando Su segunda venida Que dice Vengo pronto Pantocrata Pantocrator Pantocrato Panto Todo Y Kratos Poder Es correcto Viene del griego Es correcto Pues aquí está Este mural Está en lo que se llama El auditorio De aquí De María la Virgen María la Virgen Fiel Vamos a escuchar Una canción No sé si algo Me quieras decir tú Ana Iris Bueno También Como nosotras Las hermanas Porque yo soy consagrada Pertenezco ¿Qué significa consagrada? Ah, pertenezco A una comunidad De hombres y mujeres Que se consagran a Dios En castidad Pobreza Obediencia Y hospitalidad Precisamente este año Celebré Mis 33 años De vida consagrada ¿36? ¿33? ¿33? ¿33? 33 años de vida consagrada Y este Ha sido una bendición Este de Dios Oye, pues ya te iba a preguntar ¿De qué edad entraste? Entré a los 18, 19 años ya Entré a los 19 años Tuve mi encuentro personal Con el Señor Y sentí que me llamó A la vida consagrada Y le dije inmediatamente Que sí Entonces, he dedicado mi vida A ser célibe Por el reino de los cielos Y bueno, desde hace 7 años Estoy aquí viviendo en Guadalajara Y compartí Pero tú tienes una vida normal O sea, trabajas Te mezclas Nosotras Como somos Somos célibe Vivimos igual La vida consagrada Las promesas evangélicas Castidad Pobreza Obediencia Y una cuarta La acogida Que surgió Cuando nuestro fundador Vivía en un estado Que le dicen el dorado Pero que había una cárcel Y en la de la cárcel Se escapaban Muchos privados De la libertad Y entonces los hermanos Le abrían las puertas A las personas Que pasaban por nuestra casa Se sentaban a comer Con nosotros Los hermanos Dejaban su habitación Y se lo daban a ellos Y cuando después Que se iban Y a los días Era que nos enterábamos Que eran fugitivos Privados de la libertad Que habían escapado Entonces nuestro superior Dijo El hermano Henry Granados Dijo Que la hospitalidad Es una promesa evangélica Que habíamos vivido Y luego la oficializamos Y así estamos Pues porque Tenemos que ser acogedores Así como dice Amad A vuestros enemigos También a nuestros enemigos Pueden tener un lugar En nuestro hogar Muy bien Pues vamos a escuchar Esta otra canción Esta se la pedí yo Especialmente a Oscar Se la pedí a Oscar Ramírez Y en ocho días La compusiste ¿Verdad? Para la llevada de la Virgen Para el día de hoy Así es Sí, la verdad Que fue una gran bendición Cuando me comentó De hacer esta canción La verdad Que sentí una confirmación Muy, muy, muy bonita Muy hermosa De nuestra madre Y fue en un momento Que yo también estaba En mis labores Laborales De mi trabajo Yo trabajo en moto Entonces iba yo en la moto Y ahí sentí como Llegó esa inspiración Como llegó esa idea Y cuando llego a mi casa Llego todo emocionado Y digo Ahorita Voy a darle forma A esa inspiración Que Dios me ha dado Y empecé Y empecé Y yo creo que Fueron Unos 20 minutos Donde fui recibiendo Esa canción Poco a poco Pero muy claramente Como si fuera un mensaje De Jesús Y de nuestra madre Para Te la estaban Dictando Yo solamente fui Ese instrumento Para que se pudiera Plasmar Y hoy poderla Compartir con Todos ustedes Pues quisimos Que ustedes Conocieran El sentimiento De jóvenes Católicos Entregados ¿Tú también Eres célibe? Yo ahorita Estoy en un proceso De discernimiento Tengo la vocación Y el llamado Al matrimonio Y también Al servicio Del Señor De tiempo completo Entonces En ese proceso Por eso he descubierto Pues el llamado Que Dios me hace De la mano Con la vocación Al matrimonio Vamos a cerrar La participación De estos tres muchachos Con esta canción Que como les digo Es el autor Oscar Ramírez Que se llama Soldado de tu corazón Soldado de María Soldado de tu corazón Te dejo El micro Tres, cuatro A ti A ti acudo hoy A ti Caminando de rodillas A ti Rindo mi corazón Te entrego mi dolor Madre en el dolor Madre en el dolor Madre en la tristeza Madre en un mundo Herido por la guerra Madre en la alegría Madre en la victoria Madre en un mundo Que no pierde la esperanza Queremos ser Guerreros de la paz Guerreros de la paz Soldado de María Nuestra generala Guerreros de la paz Guerreros de su corazón Soldado de la paz Soldado de la paz Soldado de María Madre de Dios Guerreros de Jesús Guerreros de su corazón Amando en un mundo Que no pierde la esperanza Queremos ser Guerreros de la paz Guerreros de la paz Guerreros de la paz Soldado de María Nuestra generala Guerreros del amor Guerreros de su corazón Soldado de María Soldado de la paz Madre de Dios Guerreros de su corazón ¡Guerreros de la paz! Guerreros de la paz Guerreros del amor Guerreros de su corazón Guerreros de su corazón Guerreros de su corazón Madre del mundo entero Madre de los hombres Que aman a Dios Madre de Zapota Madre del mundo entero Madre de los hombres Que aman a Dios Oh, María Madre de los hombres Soldado de tu corazón Oh, María Madre de los hombres Soldado de tu corazón Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre de 1938 En frente del Mercado Corona Siendo desde entonces el preferido de los tapatíos Hoy en día más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas Café, café purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo café La Flor de Córdoba Del tostador a su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La chata Terranova La chata Terranova Donde el confort y el buen sabor se dan la mano La cocina en los más altos estándares de higiene Los platillos fue nuestro sazón único e inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos en Terranova 405 A tres cuadras de Avenida México La vestimenta de la Virgen tiene mucho que ver ¿Verdad? Porque pues es un pedacito de caña de pasta, de caña de maíz Y lo demás pues es el vestido ¿Tú participabas en vestir a la Virgen? ¿Me dices? Le estuve ayudando a... Hubo una amiga que le hacía vestidos a la Virgen de Zapopan Y participábamos en lo que era el diseño Bueno, sobre todo dar el contexto iconográfico para los vestidos Pero donde me tocó enseñarme sobre todo a vestir a la Virgen Fue en la Basílica de Zapopan Con Fray Maceo Salcedo Que por muchos años fue el sacristán encargado de vestir a la Virgen Pues con Fray Maceo aprendí ahora sí que Pues primero el respeto por la imagen El ver el acomodo de sus cosas Sus insignias ¿Qué insignias tiene? Pues las más reconocidas de la Virgen A lo que no le debe de faltar Pues es su relicario que va a la altura del vientre Que representa a la Virgen embarazada A la Virgen encinta Eso se le llama la Virgen de la Expectación Así es, es el relicario que tiene un diminuto niño Jesús Que representa este vientre Y pues es el título litúrgico de la Virgen Nuestra Señora de la Expectación o de la O Otra de las insignias muy importantes Pues su banda de generala Que le cruza al pecho En algunas ocasiones la lleva fajada a la cintura Según sea la insignia que porta Y va acompañada de su bastón de mando Que fue impuesto a su imagen en 1821 Y con el paso del tiempo Se cuenta que fue Ramón Corona En la Batalla de la Mojonera Cuando tiene este triunfo Quien decide donarle a la Virgen El sable que utiliza ella Es un sable pues muy pequeñito Por el tamaño de la imagen Pero es una pues digamos joya muy fina Porque el sable se saca de su funda Y es de oro Y tiene unos grabados pequeños Está engarzado de piedras Pues es una joya preciosa Y pues son como sus insignias principales También la Virgen bueno Lleva las llaves de la ciudad Las lleva colgadas de su brazo izquierdo Y de su brazo derecho digamos Como tiene las manos Les han colocado su cetro de reina Que bueno su cetro es este signo de su poderío Digamos sobre el estado de Jalisco En algunas ocasiones pues la vemos coronada de reina Y con su digamos la oreola Pero también como este caso en la romería Pues lleva su rebozo y su sombrero Que es lo que la indica como peregrina Y también pues que es un signo muy importante Para los tapatíos Porque la vemos como las mujeres de aquella época Que salían al campo Pues se protegían con este paño para sol Y su sombrero Oye que eres un verdadero experto en esto Yo nunca había reparado Pero dices que tiene en sus manitas Tiene el sable en una Y en la otra tiene el bastón de mando ¿Dices? Sí, el sable lo lleva colgado un poco a un lado del brazo Y el bastón si le pende un tanto del brazo derecho En ocasiones pues las insignias son un poco más colocadas fuera Y con los bordados del vestido, el fleco y demás Se logran perder Pero esos digamos que serían como los lugares donde deben de ir Sobre todo las llaves Antes la virgen tenía un poco separadas las manos Entonces todo esto se le colgaba con cadenas Y pues pendían de... Digamos era su llavero ¿no? Entonces por eso las llaves le colgaban de aquí El bastón le colgaba del brazo Y pues eran como muy visibles estos signos O sea que lleva sus manitas en el pecho por decirlo de alguna manera Sí, pues las lleva juntas Porque representa la inmaculada concepción En un origen cuando fue hecha Y como platicamos que en el paso del tiempo Pues esa es nuestra señal expectación Y por eso el medallón que lleva en el vientre ¿Tienes alguna anécdota si nos va el tiempo Antes de que se lo sacara? Una anécdota curiosa que quieras platicarme ¿Cuántos años tienes tú acompañando a la virgen? Pues estoy con ella desde hace unos 20 años yo creo Sí Y pues una de las vivencias muy bonitas que he tenido con ella Ha sido este tiempo que estuve con Fray Maceo Y hubo una ocasión en que se preparaba a la virgen Para cuando se iba a coronar reina de Chapala Esa tarde estaba haciendo mucho calor Y se acercó Fray Maceo con ella Así como muy de amigos Y le dice Ah, cómo hace falta que llueva Y de pronto O sea, se le quedó viendo A lo mejor él hizo una súplica o demás Y todo pues Se nos hizo curioso Pero al momento O sea, de estar el cielo sin ni una nube Se cerró el cielo Y esa vez cayó una tormenta muy fuerte Y se fue la luz En Zapopan Se estuvo metiendo el agua por el convento Fue una cosa muy, digamos, exagerada de lluvia Y en una de esas que viene Fray Maceo A ver cómo estábamos Porque ya estábamos trabajando sin luz Se acerca a ver a la virgen Y le toca el capelo Y le dice Ni tarda ni perezosa Y creo que es Que fue una experiencia muy bonita Y también como Ver esta confianza en la virgen María Pues los que somos creyentes De pues su protección Y cómo ella también acude A nuestras peticiones Caray Y ahora que Que por ejemplo Tú desde siempre Todas las veces que has ido Siempre ya ha sido Una peregrinación Hablan muchas personas De dos millones de personas Sí, incluso Bueno, gracias a Dios La cifra va subiendo Y también se puede ver En los contingentes Las danzas O sea, hablar de Más de 30 mil danzantes Es una cosa Pues magnífica Porque te habla También sobre todo Esta preparación que hay Tanto de la iglesia El gobierno Y todas las personas Que participan Para que esta peregrinación Pues pueda Ser conducida Digamos que pacíficamente Y que logre su cometido O sea, la organización De gente que está Pues días antes Ahí Y el hecho De que vayan avanzando Todos a buen tiempo Para que la virgen Ahora sí que Desde que sale De catedral Hasta que llegue Zapopan Llegue a la hora Que debe de ser Y sin ningún contratiempo Este año Ha sido particularmente Áspero En la cuestión De los ciclones Para nuestro país Pero a pesar De que Jalisco Sí tiene costa No hemos sido Nosotros golpeados Así mayormente Sí, pues se ha visto Ahora sí que Como otras zonas Han sido afectadas Y pues lamentablemente Pues Que le puedo decir O sea, esta parte De la naturaleza Pero también Podríamos decir No como estamos Protegidos Por la reina De Jalisco Y pues ojalá Su manto se extienda Para los demás Y que estas catástrofes No les afecten tanto Me interesa mucho Que tú Des un mensaje Para los muchachos De tu generación Yo veo Frecuentemente Que pues Sí hay danzantes Desde niños Que la tradición Se hereda Y también Peregrinos De todas las edades Pero Como que está Algunos jóvenes No son muy Muy de ir A la peregrinación Hablo de la generación Tuya Sí, pues Yo los invitaría Realmente A que se sientan Parte De esta tradición Sobre todo A veces Lo ven de este lado Religioso O lo católico Pero También O sea Todo lo que conlleva Esto O sea El te nutre Espiritualmente Y también Es parte De nuestras raíces Si nuestra generación No pone atención Y no ven Realmente Que en nosotros Somos el eslabón Que lo podemos perder Pues estaríamos Ahora sí que Cometiendo un error Entonces Invitarlos A que se interesen A que se adentren Incluso si Puedan Participar En una danza O simplemente El hecho de estar ahí Al ver el paso De la Virgen Y demás Que lo entiendan Como parte De nuestra cultura De nuestras raíces Y que es algo Que está en nuestras manos Que no se pierda De hecho Está la peregrinación Pues de la Virgen De Guadalupe Que es continua Desde los primeros días De diciembre Y a veces Desde antes Porque Es una peregrinación Continua Pero Que en un solo día Vaya tanta gente A una basílica Que es la basílica De Zapopan Pues pocas veces Se ve Tal vez Yo creo que La única excepción Sería lo de La Virgen De Guadalupe Sí Pues yo creo que Hablando de cifras Son las Las peregrinaciones Multitudinarias En un solo día Porque podemos Hablar de cifras Bueno Sabemos Cuantos van A San Juan De los Lagos Que son muchos A Talpa Caminando También Pero En Talpa Se va todo el año Sí Entonces Son santuarios Que reciben peregrinos Todo el año Pero que en una sola mañana Se reúnan Más de dos millones De personas Pues eso sí Es algo Admirable Y es Que sitúa A Zapopan En el calendario Católico Y en el calendario De la cuestión sociológica Sí pues Me ha gustado mucho Que últimamente También vemos Esta parte Que Antropólogos Historiadores Y demás Se han interesado En el fenómeno Que sucede En Zapopan Y le han querido Dar una explicación También desde Digamos Lo científico Y demás Y pues te habla De cómo Esta tradición Pues realmente Invade Y da para Pues expandirse En muchos aspectos Tú escribiste Un libro Escribí Un libro Sobre la Guardia de honor De Nuestra Señora Zapopan Tú eras parte De la guardia No he sido Parte de la guardia Pero en ese momento Me Me Hice Conocerla mucho Son los soldados De la Virgen Soldados Y soldaditas ¿Verdad? Porque hay hombres Y mujeres O estoy equivocado No Si hay hombres Y mujeres Y los hay Desde niños Hasta adultos Van haciendo Estos contingentes Que pues permiten Más el orden Al paso A la Virgen Sobre todo En sus visitas A la ciudad Y pues como bien Menciona Su ejército Mariano Y son los que Continúan esa labor Que cuando Allí está Separación Iglesia Estado Pues ahora Ellos son los que Rinden homenaje A la Generala Pues ha sido Sumamente Satisfactorio Comprobar Como un muchacho Está entregado A una tradición Y está Y es un estudioso Reconocido ya Por gentes Mucho Muy preparadas En Jalisco Muchas gracias A Héctor Quintero Héctor Quintero López López Nacido claro Aquí en Guadalajara Si aquí nací Pues ahí se notan Las raíces Pues aquí estamos Transmitiendo Desde la Chata Terra Nova Este Hermoso día De La Llevada De la Virgen El día Que También El día De la raza Aquí estamos Vamos a Agradecerles A ustedes Su atención La Chata Terra Nova Nova 405 A tres cuadras De Avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación Y pintura De carrocerías Repotenciamos Unidades Contamos Con la preferencia De las Asociaciones Más importantes De Jalisco En materia De transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonial Aguizachera En San Pedro Telaquepaque Aquí estamos Aquí estamos En la chata Agradeciéndole Su amable Consideración Don Héctor Muchas gracias Gracias por la invitación Esperamos Volver con ustedes Sí hombre Ojalá Y no tengamos Que esperar Hasta el 12 Sino Que haya Otros tópicos Que podamos Hablar De la historia De Guadalajara De Jalisco ¿Te parece bien? Claro que sí Con mucho gusto Espero acompañarlos pronto Muy bien Nuestra coordinadora General es Nancy Cecilia Nuestra diseñadora Es Claudia Lucía En la realización Estuvo Ernesto Villalbazo En las cámaras Estuvo Guadalupe Rocío Lupita Rocío Aquí transmitiendo Aquí transmitiendo en vivo Desde la chata Terranova Ramón Guardado Les recuerda Ustedes Tienen la libertad Úsenla Canciones, entrevistas, opiniones Súper Mesa Súper Mesa Súper Mesa Hay que escuchar Súper Mesa Tiene todo lo que podemos gozar ¡Gracias! Súper Mesa Súper Mesa Súper Mesa Súper Mesa Súper le taso